Simplemente decirles que tenemos un solo compromiso con todos los hinchas de la selección, que a todos los que vemos en diferentes imágenes llorar y sufrir por un resultado alberso, decirles que acompañen a este grupo, que acompañen a este cuerpo técnico, a este sueño y a esta posibilidad que tenemos de lograr la clasificación el martes próximo. Dependemos en una parte de nosotros, pero también dependemos en parte de lo que pase en el otro partido. Y nada, un poco seguir en la misma línea que habló el presidente, en el sentido de que obviamente tuvimos una reunión con el afán de cada uno poner el granito de arena sobre todo para salir de esta situación, para mejorar y para buscar el objetivo que es clasificar a octavos de final. La situación es compleja, obviamente somos responsables de eso y está claro que tratamos de ir buscando soluciones mientras tenemos la posibilidad de tener una chance más. No es una situación fácil, sabemos lo complejo que es la situación, sobre todo porque muchas veces uno quiere cambiar las cosas, pero bueno, no se da de una manera mágica. Esto es fútbol y también tiene que ver mucho con la dinámica, de cómo vienen las cosas y bueno, no... Pero más allá de todo eso, tenemos la fe de que el equipo en otras situaciones ha podido revertir esa situación y bueno, esta es una oportunidad más para poder sobrepasar. Bueno, terminó la conferencia, veremos qué se saca de todo esto. La verdad que hay mucho para analizar. Han habido cuestiones que tienen que ver con lo técnico, la relación con los medios y la selección, las cuestiones personales que fueron, sin lugar a dudas, temas detonantes de esta importantísima conferencia que ya ha concluido. La posición que ha tomado, sobre todo Lucas Viglia, que tiene un perfil más conservador y hasta utilizó algunos exabrutos para referirse a la relación respecto de cuestiones personales, que tienen que ver con los jugadores y obviamente no fue menor el comentario que se hizo sobre este audio que se viralizó de Diego Simeone, el técnico que está trabajando en España, que ha sido también algo bastante duro, sobre todo Javier Mascherano, cuando se refirió a este tema puntualmente. Gracias.